Soledad Becerril ha recibido este viernes el premio Unía a Concha Caballero por su labor política y social en Sevilla. Quiere reconocer y recordar a estas mujeres que han sido y están siendo todavía pioneras, pero especialmente porque, como dijo esta diputada, trabajaron y trabajan para no ser las únicas. Somos conscientes del esfuerzo que supuso y que aún supone para muchas llegar a cotas tan altas. Y es por esto por lo que necesitamos poner en valor el papel de la mujer en estos ámbitos de la ciencia, la cultura, la política y la sociedad. Querida Soledad, gracias. El acto de entrega del premio se ha celebrado en la sede de la Cartuja de Sevilla. En él, el rector de la Unía ha destacado la importancia de figuras como Soledad Becerril en el futuro de niñas y adolescentes. Tenemos que formar a personas, decimos muchas veces en la universidad, no solo a estudiantes. Y para eso tenemos que trasladar valores y uno de estos valores más importantes es la igualdad de oportunidades. Becerril ha realizado una trayectoria por su paso como alcaldesa y ha agradecido a la universidad el reconocimiento. Esta universidad es verdaderamente una universidad innovadora, porque tiene unos programas de máster, formación en posgrado, en formación especializada y en alianzas internacionales con otras universidades. Y yo le agradezco enormemente que, después de haberme retirado de la vida pública, esta universidad y fundamentalmente su rector se haya acordado de mí para este premio. El actual alcalde de Sevilla ha concluido con unas palabras de agradecimiento a Soledad Becerril por su labor en la alcaldía. Aparte de esa responsabilidad por dirigir en el futuro a una ciudad única en el mundo, insisto, a mí me abrumaba la responsabilidad de ser un digno heredero del legado y de la gestión de Soledad Becerril. Soledad fue un referente para muchos sevillanos, para muchas sevillanas, como también para muchísimas mujeres españolas. Este es el noveno galardón Concha Caballero que ha entregado la UNIA a lo largo de su trayectoria. Un premio de compromiso con las ideas y con la lucha por la igualdad.